Disco Móvil Valencia Se llama el buque inglés En cielo huepa Con quien pero con quien mami Disco Móvil Valencia Sabroso Ya viene la presencia de sonido super boy Óyelo Venga para mi carnal Juan Valencia Con amigos Santana Hasta Los Ángeles, California Ajá Óyelo El buque inglés Bailamos cumbia mami Sabroso Con quien pero con quien Disco Móvil Valencia Venga para los inquietos del sabor Y las inquietas El famoso Brian ¿Voy con quien? Disco Móvil Valencia Sabroso mami Es el buque inglés Es el buque inglés Cholula Puebla Disco Móvil Valencia Oye que sabor Oye que sabor Ya viene Sonido super boy Esta noche Brooklyn, Nueva York Nueva Pista ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga para más Sonido mis chingas Todos los inalcanzables El sabor Sabroso mami Bailamos cumbia Disco Móvil Valencia Óyelo Óyelo Esa noche sí bailamos Brooklyn, Nueva York Ajá Viene sabroso ¿Con quien? Disco Móvil Valencia Viene Nos acompaña toda la VIP Échale sabor sonido Chambelé Se va Hasta ahí el buque inglés Chambelé Chambelé